¡Suscríbete al canal! 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 superior, que son los que luchan a melee, y dos en la trasera, que será básicamente mi mago y mi mujer esta. Ahora que lo pienso, ¿estaría bien poder lanzar hechizos de curación? Pero no sé si eso sería en Spellcraft o donde estaría, o en Earth Magic, no lo sé. A ver, Spellcraft. Nada, pues a esta la voy a dejar con objetos de tirar, porque ya digo, como estará en la segunda fila, le servirán los arcos y cuchillos de lanzamiento, o piedras, o cosas similares, que bueno, son los que podrán encontrar. Aunque luego supongo que le servirá más un arco, pero será difícil encontrar uno al principio, así que voy a hacerlo así. Esta sí que tendrá skill, supongo. ¿Asesinación qué es? No, pero esto es para melee. Voy a meterle más Unthrowing Weapons, y ¿qué más puedo meterle? Evasión. No le vendría mal. Atlética, no... Destreza. Voy a meterle Destreza. Y nada, creo que ya están todos. Eusebio, Sidrik... Sidrik está bien escrito, Riven y Luna. Y vamos allá. Empezar el juego. La historia está en inglés. Os la puedo resumir más o menos, supongo. Bueno, veis el vídeo y ya os la resumo luego. ¡Gracias! Sí, lo he pasado un poco deprisa porque la mayoría de vosotros sé que no habláis el inglés, así que os dará igual leerlo. Y los que sí que lo sepan, pues le darán a pausa, supongo. Básicamente es una montaña que se llama Greenrock, que es toda la montaña una prisión. Y nosotros somos cuatro prisioneros que han hecho actos terribles. El caso es que esta prisión es peculiar. Si alguien baja desde lo más alto hasta la salida, consigue la libertad y el perdón en su reino. Así que aquí estamos, veis que para ser un roguelike, si alguien ha visto un roguelike en su vida, tiene unos gráficos impresionantes. Se controla muy sencillamente, la verdad. Yo no me acostumbré nada en el portátil, aunque era un poco difícil jugar con un ratón tan malo como el del portátil. Básicamente te mueves con WASD, como os podéis imaginar, pero aunque no lo parezca, no hay libertad de movimiento. Va por tiles. Por ejemplo, esto es un cuadradito, es un tile. Si me muevo uno, es un cuadradito. Solo pulso una vez. Otro, un cuadradito. Un cuadradito, un cuadradito. Esto es el típico de roguelike. Si pulsas Q o E, giras en esa dirección. Q, E. También puedes hacerlo con el botón derecho del ratón. Simplemente para mirar en distintas direcciones. O si haces esto, se gira. Como un iPad, digamos. Veis que aquí tengo mis cuatro personajes. Voy a cambiarlos de orden. Así. De hecho así, porque estoy acostumbrado. Y dándole clic izquierdo, básicamente abres el inventario de ese personaje. Veis que tienen una barra de comida. Aquí hay que comer. Y tienen un montón de espacios en el inventario que de momento no están ocupados por nada porque no llevan nada de estos personajes. Aquí hay una cosa. Hay que coger la antorcha o morir en esta celda. Vamos a coger la antorcha. Y se la voy a dar a la tía. O al mago. Esas antorchas se pueden llevar por ahí. También puedes usarlas de arma, pero no es que sean muy eficaces. La verdad. Voy a llevarme esta también porque sí. Porque quiero. Porque luego la antorcha puede apagarse. Y yo querré tener luz porque sin antorcha estaríamos así. Hay un montón de secretos en este juego. Acabo de coger esto. Que es una maza. Así que se la doy a este tipo. Creo que es una maza, al menos. Sí, es una maza. Vale, este tipo ya tiene un montón de daño. ¿Aquí qué hay? Aquí hay ropa, de hecho. Voy a darle una ropa a este y otra a este. A ver qué es. Más dos de protección y esto que lleva... Esto es una camiseta. Así que se la doy a este. Más dos de protección más. De hecho, en este juego si no usas las habilidades de tus personajes para que aprendan a usar armadura. Algunas armaduras tienen bonus negativos. Que digamos, por ejemplo, si es una armadura pesada podría tener más dos de protección. Pero menos dos agilidad o algo así. Y eso está bastante bien. Es muy Dungeons & Dragons. Si alguien ha jugado el clásico juego de rol, aquí hay una piedra. ¡Dios! Y veis que hay una losa en el suelo. De la cual si me quito, sube la puerta de nuevo. Baja la puerta que diga. Así que tengo que dejar esta piedra aquí. Y pasar. Lo malo es que luego esa piedra me serviría porque sirve como arma de... De tirar. Sirve como un arma para tirar para la tía esta. ¿Qué es esto? Una llave. Voy a resolver al tío. Va a luchar con una llave, sí. Es una llave muy potente. Aquí he quitado una antorcha. Aquí no hay nada. Aquí sí que hay una piedra. Voy a usarla. Mi piedra. Ahora la tía puede lanzar cosas. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ey! Básicamente lo mismo que hay aquí. ¡Ay, qué joder! Sí. Y aún no he visto ningún enemigo como habéis podido comprobar. Pero ya los veré. Ya los veré tranquilos. De hecho se escuchan a bastante distancia los enemigos. Aquí necesito otra llave aparentemente. Así que voy a avanzar en esta dirección. Que dice. Luz rock. Hay una piedra que está suelta. Y que aparentemente abrirá una puerta secreta. Que es esta. Como podéis ver es una piedra un poco extraña. Al pulsarla se abre esta puerta. Y aquí está la llave. No hay nada más por aquí. ¿Verdad? No. Así que vamos a por la puerta. Puerta abierta. Aquí no hay nadie aparentemente. Ahora voy a buscar secretos. Porque a partir de ahora seguro que hay alguna piedra suelta por ahí. Y sí. ¡Hostia! Un caracol. Este mapa en concreto no está generado aleatoriamente. Así que esto ya lo he visto todo. Al menos que yo sepa. El primer nivel no lo está generado. Lo siento. Se me mete una bola de no sé qué en la garganta. Y es un poco molesto. El primer nivel al menos no está generado aleatoriamente. Pero si no me equivoco después sí que hay algunos niveles que sí que lo están. Y bueno vamos a matar a esta cosa. Le he tirado una roca. Le he dado una hostia. Fuego. Muere, muere, muere. Y muere, y muere. Y fuego. Y muere. Se ha muerto. 60 experiencia. Como habéis podido ver. He usado una cosa que no he explicado. Y es la magia. Bueno para empezar. Para darle una hostia a alguien. Tienes que darle clic derecho al objeto con el que quieres darle la hostia. Que ahora mismo son manos y demás. Y para usar la magia tienes que darle a la mano esta. Eligir un montón de runas. Hay un montón de combinaciones. Y tienes que descubrirlas tú mismo. O descubrir los caminos que te digan cuáles son las combinaciones. Yo por ejemplo como he subido un montón de fuego. Sé que esta combinación. De una runa solo. Es Fireburst. Que básicamente hace que queme un poco a su enemigo. Pero bueno. Veis que ahora podéis fijar que si avanzo. Mi luna coge la roca automáticamente. Y esto es un trozo de... Dos trozos de... De... ¿Cómo se llama la cosa esta? De caracol. Que básicamente se pueden comer. Botas para el tipo este. Ropa. Y un cuchillo. Muy bien. Vamos avanzando poco a poco. Vamos equipando a los protagonistas. Y voy a ponerle... Las botas. Esto me da más tres protección. Así que le daré las... Los pantalones anteriores al tipo este. Ya tiene... Riven ya tiene nueve protección. Está bastante bien. Veamos. Quiero cerrar esto. Quiero darle a la manuela. Quiero avanzar. Voy a guardar. Como veis. Veis aquí he dado a F5. Y se me ha guardado la partida. En un modo hardcore. Esto no sería posible. Y he encontrado un cuchillo de distancia. Que se puede tirar. Que le servirá a luna. Como podéis ver. Al principio yo encuentro un montón de objetos para tirar. Y es algo muy útil en los primeros momentos del juego. Quietos caracoles. No será una gran amenaza. Como podéis ver me los cargo en nada. Pero luego habrá enemigos bastante más potentes. Y más listos incluso. Porque algunos enemigos tienen tácticas. Que los hacen difíciles de matar. Y tienes que aprendértelas. Y saber cómo matarlos. Veis que me los he cargado sin ninguna dificultad. Estas dos cosas. Aquí hay una puerta. Que requiere una llave aparentemente. Voy a avanzar por aquí. A ver qué encuentro. También hay un mapa. Que creo que se habla con tabulador. Sí. Veis que este es un mapa. En algunas versiones. De dificultades no hay mapa. Y tienes que buscar una brújula. Para poder. Para poder tener un mapa. Aquí hay una roca. Otra roca para ti. Sandalias. Y otra ropa. A ver. Esta ropa. Le da menos un willpower. Pero más un attack power. Así que se la voy a dar a la tía. Y esto le da más una protección. Luna vas a llevar un taparrabos. Jeje. En la vida real también. Ay Dios mío. Qué mal estoy de garganta. Y de mente. Y demás. La verdad. Estoy loquísimo. Voy a parar la grabación un momento. Porque quiero ciclar. El play cloud. Para que no se me lague. Vale. Creo que está todo en orden. El play cloud. La verdad es que últimamente. Me está fallando un montón. No sé qué le pasa. Era un programa que me encantaba. En un principio. Pero luego. Comenzó a dar errores muy raros. Y a fastidiarme la vida. Básicamente. No veo ningún. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No. Pan. Y no veo ninguna roca suelta por aquí. Y bueno. Respecto a este capítulo. A este juego. Como siempre. En mi serie. ¿Qué demonios es? Si llego a 30 likes. Antes de una semana. Después de. La salida de este vídeo. Que será. Hoy mismo. Si no me equivoco. Haré una serie completa del juego. Y la verdad es que estoy bastante emocionado. Por hacer una serie. Para cerrar la cosa. Algo tiene que volar. Ala. Ha volado. La llave para mí. Se la voy a dar a este. Quiero coger la roca. Pero no voy a hacerlo. Y de hecho. Si avanzas. Es cuando hay un foso. Te caes. Y abajo hay todo. Una serie de. Habitaciones distintas. Yo nunca me he caído. Pero eso lo he visto en vídeos. A propósito. Cuando estoy grabando esto. Tengo. 999 suscriptores. Así que probablemente. Cuando salga el vídeo. Ya tendré los 1000. Y bueno. Tengo un especial pensado. Para los 1000 suscriptores. Pero me costará un poco hacerlo. Así que. Tened paciencia. Por favor. Cura mi vista. Hay que meterle dos. Dos gemas en los ojos. ¿A que sí? Pero eso. Tengo una garganta muy mal. Lo siento. Que. Os agradezco un montón del apoyo. Sobre todo me ha ayudado. Uh. Caracoles. Sobre todo me ha ayudado el vídeo de Guild Wars 2. Que. Yo me descojono con todos los comentarios que dejan los haters. En serio. Me alegran el día. Ver cómo se lo toman tan en serio. Yo ese vídeo lo hice sabiendo que va a generar polémica enorme. Y sabiendo que. Va a generar un montón de hate. Un montón de comentarios negativos. Pero básicamente lo hice porque. Eh. Me sumaría un montón de visitas. Y me permitiría. Eh. Acceder al partner. Ya sabéis que yo. Hostia. Que yo no suelo ser muy. Eh. Qué guapa es. Joder. No suelo ser muy de. Hacer estas cosas. Pero. Ya decía. Joder. Necesito más visitas para el partner. Así que voy a hacer algo tan polémico. Y tan. Tan tan. Y a pesar de que estuve. Medio vídeo. Vídeo diciendo. Que no se lo tomara en serio. Que. Que solo es una opinión. Y no sé qué. Nada. El mundo se lo ha tomado ahí. Como una cosa súper. Súper mala. Y súper. Negativa. Y. Me descojono un montón. Viendo como. Como están discutiendo. Ahí insultándose. Insultándome a mí. Dejando un montón de dislikes. La verdad es que. Es súper divertido. Y la verdad es que. Me ayudó bastante. Porque creo que. A partir de ese vídeo. Es de donde conseguí. Un montón de los. De los últimos suscriptores. Que ayer mismo. Me han llegado 12 nuevos. Y eso para mí. Es algo. Insólito. No suelo recibir tantas visitas. Y bueno. Aquí me suena. Que tiene que haber. Alguna piedra suelta. Así que nada. Espero que seáis. Bastante pacientes. Y esperéis. Al especial de mil suscriptores. Que será bastante divertido. Espero. Y nostálgico. Quizás. Quizás. Pero no quiero. Es poder leer más cosas. Así que. Voy a matar a esta. Esta caracola. Hola caracola. Mueve la cola. Te voy a meter. Un hipiso de fuego. En el culo. Y a ti también. Y a ti. También. Porque quiero que mueras. Cabrón. Cabrón. Como podéis ver. Si le doy al botón derecho. A los de atrás. Simplemente pone que no llegan. Así que. No pueden hacer mucha cosa. Vaya. 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 Quiero coger el cuchillo. Y tirárselo. Y darle de hostias. Me estoy quedando sin manar con el Sidric. Sidric inútil. De mierda. Tira una piedra. Vale. Vale. Tres de estas cosas muertas en nada. Y ahí está uno de los topacios. Esos raros. Que puedo usar como. Como ojo de la estatua. He cogido una piedra con este tipo. Sí. Piedra para la tía. Para la luna. Eh. Willows. Está jugando a Portal 2. Manco. No juegues a Portal 2. Que está pasado de moda. Nada. Que es un gran juego. Y veis que aquí encontré una piedra. Un secreto. Ja ja. Hostia. Me he quedado atrapado aquí. Eh. Oh. Mierda. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Tengo que tirar una piedra? No. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hala! Solucionado. Joder. Yo pensaba que es un secreto. Ah. Joder. Y me he quedado sin piedras. A ver. ¿Qué no? Dios mío. Mía. He tirado dos piedras a la vez. Agua. Vale. Ahí está la piedra. Aún no estoy muy acostumbrado a los controles. Como podéis ver. Hala. Y ahora esta piedra es mía. Ajo y agua. Eh. A ver. Mapa. ¿Ya he ido por ahí? Sí. Ahora tengo que ir por el otro brazo. Que estará por aquí. ¡Hala! Me he saltado dos habitaciones ahí. Pero bueno. En el inicio ahí no había nada seguramente. Y no. La verdad es que me descojuro un montón que en ese vídeo. Como ya dije. En los comentarios ahí. Y la gente que comienza a hacer vídeos de respuestas y todo. No se entera la gente en realidad. De que lo único que están haciendo con su gate. Es favorecerme a mí. Tanto me odian. Que no vean mis vídeos. Y hostias que feo es este tío. Y suele pasar siempre la verdad. Yo me he fijado que las chicas de respuesta. Estas típicas que siempre aparecían en los vídeos de Jogscast. Eh. Recibían un montón de visitas. Y negativas. Y un montón de cosas que le decían. Ah muérete no sé qué. Que eres un fail de persona. Y no sé cuántos. No sé cuántos. Y no se daban cuenta de que lo único que estaban haciendo. Es darle dinero a la chica. Porque la chica ganaba dinero con eso. Ponía anuncios en sus vídeos. Ellos les daban visitas. Y ella. Se beneficiaba de ello. Pero luego creo que YouTube. Lo hizo ilegal. Esas vídeo respuestas o algo así. Y al final. Tuvo que parar la tía. Pero bueno. Yo no he visto ningún vídeo suyo. Eh. Aparte bueno. Entré una vez para ver todos los comentarios negativos y tal. Que bueno. Pues la verdad es que da pena la gente que entra ahí para decir esas cosas. Si no te interesa el vídeo. Pues no entres tío. No sé. Para qué. Para qué te esfuerzas siquiera. ¿No? Eh. Y bueno. Aquí está otro de estos tronquitos. Tronco. Che. ¿Qué tal estás? Un poco muerto tío. Ala. Lo haré realidad en nada. Muérete tío. Muérete. Que te mueras. Que te mueras tronquito. Ala. ¿Otro? ¿En serio? ¿Cuántos troncos hay aquí? Tronco. Muérete. Le he dado 13 de daño. Ah. Ah. Que te vengas para acá tronco. Che. Ah. Está siendo quemado. Hostia. Que se me va a morir. Hostia. Que se me va a morir el tío este. Que hostias. Que se me muere. No me he fijado. Vaya. 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 Me estoy quedando sin maná con el Sidrik. Cabronazo. Cúrame o algo tío. Uy. Por poco. He cogido el cuchillo que estaba clavado en el arbolcito. Las piedras. Y una hierba. Le voy a dar de comer. Creo. A ver si así se cura más deprisa. Pobre Riven tío. Que casi se muere. Está lleno. Ahora que no sepa que sirve. Una manivela. Ningún secreto por aquí. Se me está apagando la antorcha. Como podéis ver. Se ha vuelto todo rojo. Voy a guardar. Aquí está el segundo topacio. Ya está. Ya los tengo los dos. Y una piedra aquí. Lo siento. ¿Qué abrirá esta piedra? Eh. Ah. Aquí hay una cosa que ha abierto. Sí señor. Una daga. Y una planta. Y... Un par de plantas más. Y ningún secreto más. No hay secretos dentro de secretos. Pero bueno. Eso sería origen. A ver. Tengo que volver... Por... ¿Por dónde? Por aquí. Sí. Es el único camino posible. Así que... Sí. Oh. Me acuerdo lo que hay detrás de esta puerta. Y será épico. Será bastante chungo. Tengo que curarme. Voy a parar la grabación hasta que se cura Riven. A ver. La cosa se está... Como podéis haber visto. He cambiado de sitio a estos dos. ¿Por qué va a pasar esto? Este tío es un legionario. Como podéis ver. ¿Y qué tiene de peculiar? Pues que... Hay que atacarlo de lado. Porque si no... No le haces daño. Y... Es un poco difícil a veces. Ah... Me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Vente para acá. Vente para acá. Venga. Toma, hostia. Uy, que le he dado mal. Será un poco difícil matarlo. Como podéis ver. No le he dado. Y hay que dar un montón de vueltas. Básicamente. Para que no te dé el consumé galanza. Y para darle tú... Lo mejor sería detrás. Pero es un poco difícil darle por culo a un tío así. Se ha apagado la antorcha. Justo en este momento tenía que apagarse. Que fastidiarse. Me equivoco de botón. Hala. 18 que le metí. Ven para acá. Ven para acá. Ah, sí. Me gusta que me hagas caso. Hostias. Qué mal lo hice. No. Me equivoco de botón todo el rato, tío. ¿Cuánta vida tendrá este tipo? Cuando le mate voy a subir de nivel probablemente. Con algún personaje al menos. Cero de daño. Así me gusta. Venga. Tipo este. Antorcha. Voy a llevarme esto por si tengo que usar el peso en alguna parte. Y... Como podéis ver me acerco a una puerta de metal. Este scroll no lo voy a coger porque... Bueno, sí que lo voy a coger. Básicamente me informa de que las puertas de hierro esconden grandes tesoros. Y para abrirlas hay que usar secretos. Como este. Y este. Ah, lo bueno de haber jugado ya esto. Tengo el staff para el prota este. Y tengo que meterle la antorcha al otro. Eh... No lo puedo usar. Eh... ¿Esto qué es? Aquí pone... Que esto sirve... Claro. Oh, necesito spellcraft 1 para poder usarlo. Mmm... Qué lástima. No puedo usarlo Sidric. De momento. Solo de momento. Cuando Sidric llegue al siguiente nivel. Que le quedan nada. Le quedan... Eh... 90 puntos de experiencia, imagino. Eh... Le pondré más uno de spellcraft. Y lo demás en fire magic. Para que pueda usar ese bastón tan guay. Y creo que se está volviendo demasiado largo el vídeo. Os voy a enseñar un par de mecánicas más. Como esta. Que es un punto de guardado básicamente. Pues si juegas en modo hardcore. Sí que puedes guardar ahí en hardcore. Y otro... Otra cosa que necesita Earth Magic 3. Que yo no tengo. Así que no puedo usarlo. Pero básicamente te indica que si usas esta runa con Earth Magic 3. Podrás lanzar... Un... Un... Una nube de gas venenoso. Eso. Y aquí está el nivel 2. Como podéis ver. He cambiado de mapa. Es un nivel también... También de un estilo muy similar. Estoy... Eh... Tumbado en las escaleras. Según esta perspectiva. No puedo subir. Sí que puedo subir. Pero no quiero subir. Eh... Y nada. Creo que con esto basta un poco para haceros saber cómo es el juego y tal. Y... Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Dale like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Ya sabéis que si llego a 30 likes con este vídeo antes de una semana después de su subida. Haré una serie completa. Y la verdad es que me dan ganas de hacer una serie. Porque se podría rolear muy bien aquí. Y es un juego realmente divertido. Espero que me perdonéis por mi voz super ronca. Y mis constantes toses y... Moqueos o lo que sea. Porque estoy bastante enfermo la verdad. Espero poder recuperarme pronto para poder traeros un montón de vídeos nuevos. Y... Nada. Espero... Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Nos veremos en el próximo. Hasta el próximo.